Gobernador Peña Nieto, caso Puleto, concluye. Ya no tengo nada que comentar, la conferencia de prensa fue allá a las 11 y media con el procurador. Va a seguir el procurador, va a ser en el cargo. No tengo comentarios que hacer sobre este tema, no nos ocupa la suerte de vivienda. No ha presentado su renuncia el procurador. Ahí ya fue el tema. No ha presentado su renuncia el procurador. No ha presentado su renuncia el procurador. Permiso, permiso. No, no, permiso. Señores, ya comentaremos. Permiso, por favor. Permiso, por favor.